Ya que reclama seriedad, voy a intentar darle datos. Fíjese, la tasa de paro juvenil en España es inaceptable, es del 29,3%. Pero para que tenga usted una visión de conjunto, en un país como Suecia, la tasa de paro juvenil es del 22%. Y créame, hay una enorme preocupación en la Unión Europea por la problemática del paro juvenil en el conjunto de Europa. Pero fíjese, señoría, cuando llegamos al Gobierno de España, la tasa de paro juvenil era del 41% y hemos reducido la tasa de paro juvenil 11 puntos. Fíjese, señoría, para darle datos, hemos reducido la tasa de temporalidad gracias a esa reforma laboral que ustedes han combatido en 17 puntos, señoría. Pero le voy a dar más datos. Hemos generado 235.000 puestos de trabajo para jóvenes, por cierto, en cualidades de alto nivel y valor añadido. No solamente esto, señoría, es que fíjese, tenemos más de 3 millones de ocupados jóvenes en España, como hacía mucho tiempo que no teníamos. Y lo que es mejor, señoría, escuche que seguro que le interesa y se alegra. Fíjese, tenemos la tasa de paro juvenil más baja desde hace 14 años. Yo entiendo que no le gusten estos datos, señoría, sobre todo porque no está a la altura de su país. Hemos conseguido esto gracias al trabajo conjunto de las fuerzas políticas de esta Cámara que han apoyado al Gobierno de España y, sí, a los agentes sociales. Pero fíjese, señoría, le voy a decir a la Cámara lo que ustedes harían si gobierna, lo que llevan en su programa electoral. ¿Sabe lo que quieren ustedes para los jóvenes de España, para que los conozcan? Pues que trabajen sin cobrar ni un céntimo de euro y sin cotizaciones sociales. Sí, en su programa de Gobierno. Hablan ustedes de un contrato de inserción, señoría. Esto es exactamente que los jóvenes trabajen sin salario, sin cotizaciones, sin desempleo y sin protección social. Mire, señoría, lo que les pasa a ustedes es que los de la bancada de ahí les regalaban maletas a los jóvenes y ustedes no quieren maletas. Lo que quieren es ponerse grilletes a los jóvenes para que se queden en su país, porque trabajar así es esclavitud. Aplausos